La Escuela Superior de Economía y Negocios cumple 30 años de su fundación y en el marco de este aniversario anunció que adicionará una nueva carrera a su oferta académica. Una universidad pequeña por diseño, que empezara inicialmente con una sola carrera, pero que tuviera dos objetivos fundamentales. Uno, la excelencia académica al más alto nivel. Segundo, lo que nosotros llamamos oportunidad para todos. No decirle no por razones económicas. Con la Ingeniería de Desarrollo de Software y Negocios Digitales, la universidad busca potenciar el talento de estudiantes interesados en el ámbito tecnológico y cubrir la actual demanda del mercado. Se ha señalado en varios estudios que se han hecho que este es un sector muy prometedor y donde el Salvador quizá no estaba formando suficiente talento humano. De repente hay industrias que requieren mucha inversión, que es más difícil que vengan a instalarse al Salvador, pero esta es una donde ya está sucediendo, en donde ya tenemos empresas nacionales y extranjeras exportando estos servicios. Y lo que nos dicen es, lo que queremos es más gente talentosa. Queremos más gente calificada acá en El Salvador para crecer. Y entonces se da la posibilidad de lo que le han dado a llamar nearshoring, que uno no tiene que estar físicamente en un lugar para trabajar en eso. Y es una gran ventaja competitiva. Creo que encaja muy bien con las demás carreras también, porque también estos alumnos, aparte de tomar todo lo que tiene que ver con software y esa parte también, van a recibir de SEN todo el sello de SEN que tiene que ver con liderazgo, competitividad, con un montón de otros temas. Durante sus tres décadas de trayectoria, la Escuela Superior de Economía y Negocios ha graduado a 2.560 profesionales. ¡Gracias!